¡Hola amigos! ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, buenos días para mí. No sé qué buenos días, buenas noches o buenas tardes será para ustedes. El día de hoy les traigo un vlogcito más y me emociono un montón porque ya ahora sí son vlogcitos aquí en Perú, pero aquí mini spoiler que se viene un nuevo viajecito, así que estén súper atentos. Ya les dije por Instagram, así que si me siguen por aquí en mis redes sociales ya se habrán enterado ventajas de los que me siguen por ahí, amigos. Ay, me voy a quitar esto, amigos, que no sé si saben que es como que una gorrita que uso para que mis risitos no se dañen. Y miren, les cuento que ayer me hice este peinadito, así que lo pueden ver en Reels porque para este entonces ya lo debo haber subido por ahí. Así que bueno, vamos a empezar nuestro día, amigos. Acompáñenme en este día conmigo. Y bueno, les cuento que el día de hoy tengo un datecito con Mikey y vamos a ir a almorzar, así que voy a poner este vestidito que si me siguen por Instagram lo deben haber visto por mi cumpleaños. Y en un ratito ya para desayunar. Bueno, amigos, me puse el vestidito. Miren, miren, que no esté hermoso. En el cabello yo me lo lavo interdiario, así que por eso hoy no me lo he lavado. Pero aquí voy a un tip para las chicas que son así rulosas como yo. Rulitos power. Muchas veces cuando no como que nos lo lavamos, a veces puede amanecer como que un poquito seco así. Entonces yo al inicio cuando estaba como que aprendiendo a cuidar mis risos decía ya fue, o sea, me tengo que lavar y echar mis cremas de nuevo y todo. Pero la verdad que no, porque puedes refrescar tus rulos y como que vuelven a tomar la formita que habían tomado cuando te los habías definido. Así que yo lo que hago es como que con un spraycito mojarme un poco por donde creo que está un poquito seco. Y agarro un poquito de gel que esto lo he combinado un poco con agua. Y simplemente como que lo hago así. Y así. Y como que los rulitos van... Tienen memoria tus rulos, tienen memoria. Entonces van recuperando como que esa formita que se les había ido mientras dormían o así. Y si amigos, he escuchado de varias amigas como que dicen que Johanna, tener rulos es todo, es súper difícil, es todo un ritual. Y sí, o sea, no es tan fácil, pero creo que vale la pena el resultado. Así que si ustedes tienen rulos y a veces es un poco complicado como que manejarlos así, vale totalmente la pena amigos. Y miren como quedan los rulitos después de haberlos refrescado, como que ya volvieron a la vida. Ya estoy lista. Y voy a enseñarles como que un mini tutorial de cómo me hago últimamente mi maquillaje. Porque creo que he estado cambiando un montón. Así que como un mini update de qué es lo que me hago en mi cara casi todos los días. Ay no, me puso muy arriba el bloqueador. Ya. Primero me pongo mi bloqueador con color que es este que uso de Isdyn. Que es súper bueno la verdad porque como que tiene colorcito. Entonces sirve también a la par como que para unificar el color de tu piel. Como una base, pero que no es base y que es bloqueador. Entonces eso me encanta. Luego del bloqueador sigo con este corrector que es de Essica. Que la verdad me gustó bastante, pero no sé por qué siento que como que el color cambió y lo siento como medio naranjoso. Pero igual me gusta, pero quiero probar como que otros. Porque por ejemplo uno que me ha salido un montón en TikTok así. Es el de Maybelline. Entonces como que quiero intentar a ver. Probar como que otros correctores para ver con cuál me quedo. Y bueno, esto me lo pongo como que en mis ojiritas así. Aunque no tengo muchas ojeras, pero igual como que para iluminar esa parte del rostro. Me siento aquí como toda una experta en maquillaje. Pero no, no soy ninguna experta en maquillaje, amigos. Yo me maquillo simplemente para... Por diversión. Y ya. Luego estoy usando este polvito de LA Girl. Que es un polvito traslúcido que sirve como para sellar el maquillaje. Para que se quede más tiempo ahí. Entonces con esto sello la parte de mi corrector. Por acá. Y las chicas de piel grasa me entenderán. Entonces toda esta zona que a veces suele brillar un poquito. También la sello un poquito con polvo para que no quede toda grasosa. Y ya. Eso es prácticamente por la carita. Luego las cejas. Simplemente me pongo un gelcito de cejas como para peinarlas. Y ya está. Porque les cuento que yo tengo unas cejas bien rebeldes ya. Así como mi cabello es ruloso. Mis cejas también son rulosas. Entonces tengo que peinarlas bien para que no anden ahí alborotaditas. Luego estoy usando este rubor que compré allá en Corea. Que es un rubor así en cremita. Entonces esto me lo pongo un poquito en las mejillitas. Así. Como para arriba. Y lo difumino con mi dedito nomás. Así. A la antigua. Ya. Y esto es algo que me apareció un montón en TikTok. Que es esta barrita. Este bronzer. Pero en cremita. De la marca LA Girl. Es una barra que es un contorno. Entonces esto también me gusta. Porque siento que también se queda como que más tiempo en tu cara. Me la pongo así un poquito por acá. Y esto aquí lo difumino un poquito nomás. Con mi dedo. O sea. Quería intentar con mi dedo. Porque sentía que con el... Con las brochas como que me salían un poco de granitos. No sé por qué. Entonces vamos a intentar con esto. Y ya la brocha la uso para difuminar por acá. Y por aquí arribita. Bueno. Me gusta como quedó la verdad. Ahora este es el rímel que estoy usando. Que es de Maybelline Hyper Curl. Me encanta porque tiene así como... No sé si ven el cepillito. Como una curva. Entonces eso hace que tus pestañitas queden como que más curveadas aún. Entonces me la pongo por arriba. Y un poquitito por abajo. Solo un poquitito. Ya están mis pestañitas. Miren lo lindo que quedan. Y el toque final es el highlighter. Que estoy usando este de Catrice. Todo lo he comprado casi en Aruma. Así que ahí pueden encontrarlo. Y me lo pongo súper poquitito. Porque también poco me gusta tanto. Pero solo para darle cierta iluminación. Como por aquí. Por acá. Un poquito en mi nariz. Por acá. Y ilumina súper lindo. Y también me voy a echar un chin con mi sopo. En la parte un poquito como de lagrimal. Voy a sellar todo con este setting spray. Que también lo compré ahí en Corea. Así que es como un spraycito. Que simplemente te lo pones en la cara. Y hace que ya se quede un poquito más de tiempo tu makeup. Y ahora para terminar. Voy a usar este gloss. Del cual estoy obsesionada. Que es de Maybelline Lifter Gloss. Que creo que le da un toque súper como que natural. Súper natural a tu look. Un poquito. Y listo. Así queda el makeup. Cuéntenme qué les parece. Me parece un look súper naturalito. Y como que te hace ver un poquito más presentable. Así que ahí está. Eso es lo que estoy usando últimamente. Y me encanta. Así que ahorita voy a alistar mi cartera. Para ya salir. Y encontrarme con Mike. Hemos quedado a encontrarnos como once y media. Así que ahí vamos a estar. Bueno amigos. Les muestro el lookcito final. El makeup listo. Mi collarcito de perlitas. Este vestidito. Me puse estas sandalias así. Blanquitas. Que me parecen bellas. Y que combinan súper bien con el vestido. Así que ya estamos. Hola amigos. Estoy aquí ya en mi casita. Y les cuento algo súper fail. Porque yo les iba a bloguear todo lo que habíamos hecho. Pero no sé cómo. Me olvidé. Literalmente me olvidé. Pero ahorita les cuento con un mini recap de lo que hicimos. En realidad no hicimos mucho. Sí fuimos antes de ir a almorzar a una cafetería súper linda. Porque estuvimos en el Larcomar. Y yo empecé a leer un poco un libro que estoy leyendo. Y Mike estaba haciendo... Estaba dando... No. Estaba teniendo una clase de la universidad. Así que ahí estuvimos. Y luego ya fuimos a almorzar a un restaurante que nos había invitado. Que se llama La Popular. Que es muy lindo. De verdad aquí les voy a dejar algunos videitos de la comida y todo lo que hicimos. Estuvo súper chévere. Ahorita lo que voy a hacer es que... Voy a como que ordenar un poco. Porque mi cuarto está un poco... Bueno no tan desordenado ya. Pero para mí esto es un poco desordenado. ¿Ok? Este es mi desorden. Me voy a borrar el cabello porque aquí en Perú hace un calor intenso. Entonces aquí ya en mi casa me muero de calor. Y estoy editando un TikTok que voy a subir en estos días. Estaba editando nuestra experiencia en el restaurante. Que la verdad fue súper chévere amigos. Como les dije nos encantó la comienza. Buenaza. 10 de 10. Entonces ahorita me voy a poner a editar y grabar como... Y grabar la voz en off que voy a usar para el fondo del video. Y muchos de ustedes me han preguntado con qué aplicación edito. Como que videos cortos en mi celular. Y mi favorita es InShot de acá. Lo malo es que tiene publicidad. Pero igual la esquipeas y ya puedes descargar normal el videito. Y bueno mientras edito el video quería como que tener una mini charla con ustedes. Y como aquí estamos así en confianza. Me encanta también poder como que compartirles ¿no? O sea que qué onda con mi vida. Y bueno como ustedes saben yo el año pasado acabé la universidad. Estudié comunicaciones por si no lo saben. Entonces el año pasado cumplí mi quinto año. Y acabé. Este año ya me graduó. Creo que si les había contado en un video anterior. No estoy segura. Pero en julio me graduó el 8 exactamente. Así que ya estamos ahí en la cuenta atrás. Y pues ahora no saben. Pero cuando terminé la universidad literalmente una crisis como existencial. De ¿qué hago? Y creo que las personas que han pasado ya por ese proceso de acabar la universidad. Me van a entender. Pero sí pasé como que esa crisis de no sé qué hacer. O sea y ahora que literalmente como la foto de buscando a Nemo cuando estaban los pedecitos afuera. Y ahora que sí así literal estaba yo. Y bueno obviamente un paso después que quería tomar después de la universidad de acabar la carrera. Era licenciarme y poder sacar mi título. Entonces eso es algo que estoy haciendo ahora. Y algo que también me emociona un montón. Que es algo que voy a hacer recientemente. Es que voy a tomar una formación, un curso de panadería y pastelería. Que si ustedes me conocen saben que amo la repostería. Me encanta cocinar. Me encanta hacer postres. Y es algo que desde muy pequeña me encanta. Entonces no sé. Pero algo que creo muchísimo es que si te gusta algo explótalo. O sea de verdad como que dale la importancia que necesita. Y si tienes como que un talento oculto. Un talento que no lo has explotado. Como que hazlo. Y no menosprecies como que esos talentos que tú tienes. Y creo yo que eso de la repostería es un talento que siempre he tenido muy dentro. Y entonces como que dije vamos a explotarlo. Así que quería hacer algo con respecto a eso. Y en un futuro quizá uno nunca sabe pastelería y Johanna de la Cruz. Entonces no sé amigos. Pero es algo ya a muy 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 largo plazo. Pero sí es algo que me gustaría. Así que nada quería compartirles eso. Y bueno ahora sí voy a seguir editando el video. Y ya subirlo en un ratito. Muchos me preguntan dónde hago ejercicio. Y bueno yo lo hago literalmente aquí en mi casa. Tengo todos mis implementos o sí. Y hago con el cuartel que es un entrenador súper chévere. Todo es online. Así que pago una membresía. Y ya tengo por un mes acceso a todas las clases. Que hace que son en vivo. E igual si no te conectas a esa hora puedes tomarla. Así que yo como hoy. Tarde pero se va a lograr. Bueno amigos. Acabo ya de hacer ejercicio. Ya me bañé. Estoy súper fresca. Y ahorita voy a hacer mi rutina de skin care. Y les cuento que estoy teniendo una rutina. La verdad bastante actualizada. Porque fui donde mi dermatóloga. Porque sentía que últimamente. Bueno creo que es algo que a mucha gente le pasa. Que le sale como no granos en mi cara. Pero como que tipo granitos. Súper 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 chiquititos. Por la frente y por acá. Fui donde mi dermatóloga. Porque creo demasiado que si tienes algo. Tienes que ir donde un profesional. Y no sé yo. A mí me pasaba que buscaba cosas en TikTok. Para que me recomienden. Pero creo que es súper importante ir donde un profesional. Entonces les voy a como que mostrar un poco. De cómo es mi rutina actual. Bueno primero. Ya me acabo de lavar la cara. Y me estoy poniendo mi tónico. Que ese tónico. Me lo compré allá en Corea. Cuando fui. Porque como ustedes saben. Allá en Corea son los gurús de skin care. Ese es el tónico que estoy usando. Y la verdad que me encanta. Porque te deja la piel súper fresca. Luego del tónico. Lo que me pongo es mi crema hidratante. Que esta es mi favorita. Es la de Neutrogena. No sé si la habrán visto anteriormente. Pero esa a mí me encanta. Así que me la pongo. En toda mi carita. No sé ustedes. Pero hacer mi rutina de skin care. Es una de mis cosas favoritas en las noches. Es tan como refrescante. Acá tengo mi papel. Porque a veces me olvido de mi rutina. Y este es como que el papelito que me dio mi dermatóloga. Yo voy a Dermabeauty. Súper, súper, súper recomendado. Y acá me sale ya mi rutina. Mi limpieza. El hidratante. Que ya me puse. Luego me pongo este renovador nocturno. Y bueno. Todo este tiempo que lo he estado usando. De verdad que me gusta mucho. O sea. Siento que es todo funcionando. Porque sí he visto como que cambios en mi piel. Pero como les digo. No les comparto esto para que se copien de como lo que yo uso. Sino que probarlo quizá. Y si les funciona bien. Pero si no. Siempre es súper recomendable ir donde un profesional. Así que me lo pongo como más. Como en las partes donde me salen más granitos. Y por último uso este contorno de ojos. Que es mi favorito. Y me lo pongo por aquí. Y lo esparzo por aquí abajito de mis ojos. Y un poquito por acá. Por acá. Y listo. Ya estamos con nuestra carita súper limpia. Y ahorita me muero de hambre. Ahora sí. Vamos a cenar. Paz. ¿Quieres que te muestre mi vlog? A ver. Miren amigos. Por aquí está Paz. Siento que Paz no aparece hace mucho tiempo en mis videos. No. No, no. Es que hicieron un video juntos. Ya. Diles que comenten si quieren un video. Sí. Ahora no comentan. Ahorita voy a hacerme mi cena. Paz. Ahorita recién acaba todas sus responsabilidades. ¿Cuáles son tus responsabilidades Paz? Hacer mis carátulas. Y mis tareas. Toda una chica responsable. Chis. Bueno amigos. Ya terminé de cenar. Así que ya estoy aquí en mi cuarto. Porque ya es la verdad. Un poquito tarde. O sea. Son unas 9 y 37. Y últimamente intento como que literalmente echarme en mi cama como 10 y 15 por ahí. Y les quiero contar de esto. Que es un sobrecito con stickers para granitos. No sé si han escuchado eso. A mí me ha salido uno rojo por ahí. Así que me lo voy a poner. Entonces simplemente como que sacas uno. Y te lo pones donde. Como que lo veas necesario. Igual voy a ponerme otro. Pero el amarillito. Son súper transparentes. O sea. Ni siquiera se nota que lo tengo ahí. Es como si no existiera. Siento que los amarillos son un poquito más gruesos. Y tosquitos. Pero bueno. Todo sea para que el granito se vaya. Ya como ven. Ese sí es un poco más tosco. Y sí como que se ve un poquito. Además que lo saqué un poco. Pero bueno. La verdad que este día fue un día bastante como que tranquilo. No tuve como que muchas responsabilidades. Ni muchas como que cosas que hacer. Pero como ya les he contado en vlogs que les hago así de mi día a día. No todos los días son iguales. Hay días en los que estoy más ocupada. Días en los que estoy más libre. Como hoy por ejemplo. Espero que les haya encantado este video. Me encantó poder compartirles un poquito más de mi día. Espero que les haya gustado. Que se hayan entretenido. No olviden regalarme un like. Comentar qué les pareció. Suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan de ningún video amigos. También cuéntenme qué videos les gustaría ver. En los comentarios. Les estaré leyendo todos. Y estoy también súper emocionada. Porque este mes hemos estado andando con todos los videos. Les he traído videos cada fin de semana. Así que me emociona mucho estar aquí también súper activa. Recuerden que también estoy súper activa en Instagram. En TikTok. Pueden ir a ver todos mis videos y contenido que subo diariamente por allá. Así que nada. Vayan a seguirme por esas redes sociales. Y ya nos vemos la próxima semana en un nuevo video. Bye amigos. Yo ya no 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 no.